Bueno, bienvenidos a la que estamos en la Casa Blanca, que bueno, como ven es gigante Y bueno, y tiene unos idiomas muy lindos Como ven, está muy utilizado el cuarzo acá Bueno, y si se preguntan por qué en estos días, bueno, no habíamos logrado grabar Es porque le pasó una rueda de nuestra computadora, se rompió La tuve que apagar para flashear, eso es lo que le pedí de presión Ah, como se pasa una lucecita, claro Tuve que, como digamos, flashearla, perdí todo En los mapas que yo jugaba No, igual, lo dejamos acá, en una parte Queda lindo, por lo menos en este punto Y nada más para eso lo utilizamos Colocamos ahí porque... O sea, lo colocamos casi en unas partes muy desordenadas Con... a ironia, esas cosas O sea, para no desvanecer el tiempo Y como ven que este es un mapa que lo van a disfrutar mucho Por todo lo que van a poder tener Van a encontrar iron por las paredes, cuarzo O sea, muchas cosas y bueno Bueno, si alguien sea de algún servidor de MTA o que nos haya visto jugando Jale MTA, sepan de que nunca jueguen al SX Pues la verdad que yo como que le compré una computadora para que mi hermano juegue Y digamos que me pusieron BAN y BAD Porque la otra cuenta yo estaba baneado Baneado, pero la otra cuenta estaba baneado injustamente también O sea, era para mi hermano, o sea, no tenía nada que ver con la otra cuenta Y me dijo que... le dijo a mi hermano que BAD y BAN O sea... Que quería jugar al SX bien tranquilo y... y bueno, la verdad que se recalentó conmigo y la verdad que... no sé No tengo... no tendrán que por qué pelearme con él solamente por culpa de... De Serginitz o Cross Eso es lo que le quedé porque estaba aburrido y quería escribir Guest Chambor Porque bueno, por ahí puede ser algo de las cosas que puede pasar Digamos, ah, viste a un amigo, digamos, en MTA Esta... leo, es como que le hackean la cuenta, no sé En un servidor de MTA, es medio raro Como que él escribía con su nick de MTA, pero... Y ahí puse algo al azar Supuestamente puse que es Chambor, porque estoy muy caliente de los hackers Y acá, SX Voy a dejar ese cartel aquí Para que vean que ese servidor de verdad que... Me dio asco, porque la verdad que la cuenta no era para mí Bueno, además que perdí mi servidor de MTA, pero como ven Ya en este tiempo me estoy esforzando mucho para volverlo a tener Y bueno, y la verdad que tuve que pagar mucho, pero mucha plata para... Bueno, no la aprovecharé este mes, pero lo puedo aprovechar el próximo Y para reparar la computadora, para todo Y la verdad que para comprar una computadora también es muy caro O sea, todo me salió muy caro Y justo para que mi hermano juegue y no se caliente conmigo Y la verdad que ahora... A la social en SX estamos un poquito peleados Pero no nos pelearemos Por la culpa de un servidor que bueno, eh Al final de todo... Él lo va a entender, eso es la porquería Que después de un tiempo jugando le quiten el banque Bueno, sería lo correcto Porque a mí también me tendrían que haber quitado el banque Pero bueno, creo que lo único que hace Serginitz Con la plata que gana en... El jugar de GTA IV y eso Que compras nuevas cosas Y se cree tan popular en YouTube Que no se fijan que puedo ayudar a otros YouTubers Que bueno, lo necesitan más Y bueno, y la verdad que... A mí me encantaría hablar con él Pero él está todo el día... Ay, quiero jugar en GTA IV, quiero jugar en GTA V Que está tan ocupado en un millón de cosas Porque se cree muy popular Yo tampoco lo soy Nadie lo es directamente Y bueno, y la verdad que... Serio no entra en el SX Que es un servidor... Digamos que se esté formando poco a poco Pero que no deja avanzar a los otros servidores de IMTA Y bueno Lo único que ha hecho es arruinar muchas cosas Y para mí me banearon por... Sin sentido, digamos Que a muchas personas no han baneado sin sentido Y no tenemos la culpa de que Cross o Sergin Si que nos haya baneado Son tan boludos A ver, es por razón... Por razón computar, no sé qué cosa O sea, no tiene nada que ver Perdón que esté hablando de todo esto de IMTA Sé que capaz que no les interesa mucho Pero la verdad que es algo que... Yo por lo menos también Nos pueden ayudar Publicando un proyecto de SX Página de Facebook Que no deja en la época La verdad que... No sé para de qué se demuestran Que en serio, de verdad No tenemos la culpa ni nada Pero la verdad que a mí... Aunque me hayan hecho todo esto No me importaría... Sería mucha, pero mucha plata Pero la verdad que no me importaría Comenzar desde cero Son retos que puedo cumplir rápidamente Trabajando Pasándome horas ahí Pero como ya no vale la pena el SX Ya ni me preocupo Prefiero jugar Minecraft Que era lo que jugaba antes Y hacer mi propio servidor de Meteor Que la verdad que quiero que muchas personas entran en que superan el SX Que esto lo hice yo Porque quería gastar el Iron Que además ellos lo pueden utilizar Estaba tan caliente que hice eso Lo pueden utilizar al Iron S Para hacerse spas y lo que quieran Digamos que Corez de Palos Lo compartiría todos Pero todos Los administradores de SX Con lo que me han cansado y lo que me han hecho Porque la verdad que yo Ejemplo, citando Corez Todo el mundo decía Que buen administrador Bueno, a mí Primero Lo primero que hizo fue Darme mil minutos de Hygle Borrarme mi Gang Con 50 usuarios Que bueno Darme mute de mil minutos O sea, no puedes hacer nada en la cárcel En cambio en ese tiempo Mis amigos todos jugaban Y yo me quedaba ahí Por culpa de, o sea Un administrador que tampoco entendía nada Le explicaba que yo me había ido De una semana de vacaciones Y me habían borrado de la gang Y bueno, la verdad que no entendía nada Y la verdad que Era como que me reventó Porque tenía una gang Pero así Que podría pasar a la mejor gang de todas Casi por conquistar todo lo que sea Todos los territorios Yo no sé, espero que Proyectos SXMTA Yo se lo voy a dejar en la descripción La página Que comenten que me voy a desbanear Porque la verdad que Yo no tengo nada que ver Y bueno, no sé Apenas van y va de reque Era para mi hermano O sea, no tiene mucha gracia Y bueno, no sé Espero que les haya gustado la mayoría Pueden venir unos bloques de tierra Y piquen Y piensen en que Y espero que a los jugadores del SX Vean este video Así de cómo jugarlo Y piden A ver si me pueden desbanear Porque la verdad que Me he hecho muchos amigos en ese server Y La verdad que Saben que yo tendría que estar jugando En este mismo momento Ayudándolo Yo regalaba mucha plata Etc, etc Y bueno Todo lo que se puede conseguir Y bueno Les voy a dejar el link en la descripción Para que descarguen el mapa Lo mismo que les voy a dejar La página oficial Para que comenten ahí Y bueno Hasta la próxima Chao, chao Y todavía no se me ha arreglado lo de skin Pero bueno Chao, chao